Siento que me tocas y me, que te apareces detrás de la pared Detrás de mis recuerdos y siento las caricias de ayer Aquellos labios que busco sin ceder, te quiero ver por dentro Y entre las llamadas busqué, un mensaje oculto encontré Y es que quiero saber Dime que me crees, dime que me crees, dime que sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no estoy, dime, ven, dime, ven, dime Dime otra vez, nunca te olvidé, dime que quieres volverme a ver Sin importar lo que vendrá, dime, ven, dime, ven, dime Cada espacio, cada lugar, cada palabra inmortal que has repetido Labo en mi cuerpo tu sonido Y cada vez que quiero soñar, solo hace falta pensar En el inicio, y en lo que nos traerá el destino Busco en las palabras, la fe, las caricias fieles de ayer Porque quiero saber, porque quiero saber Dime que me crees, dime que me crees, dime que sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no estoy, dime, ven, ven, dime, ven, dime Dime otra vez, nunca te olvidé, dime que quieres volverme a ver Y sin importar lo que vendrá, dime, ven, ven, dime, ven, dime Dime que me crees, dime que me crees, dime que sientes cuando me ves O cuando me ves, o cuando me ves, cuando no estoy, dime, ven, ven, dime, ven, dime Dime otra vez, nunca te olvidé, dime que quieres volverme a ver Y sin importar lo que vendrá, dime, ven, ven, dime, ven, dime, dime Dime, dime, ven, dime, ven, que me crees, dime, ven, dime, sin importar lo que vendrá Dime, dime, ven, y o yo ad FEMA Gracias.